La palomilla lo invita a bailar Al compás de mi changaguá Por eso este ritmo sabroso lo pueden bailar Sonando los cueros de veras Pa' gozar mi changaguá Allá en Tijuana lo saben bailar Las mexicanas lo saben bailar Si toda la rampa o jarabén lo pueden gozar Sonando los cueros de veras Pa' gozar mi changaguá Música 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 Música